Arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo, venga, yes Ah, vale, ahora, ahora es cuando podamos crear nuestros jugadores Hemos jugado una especie de uno contra uno Que hagamos un nuevo gozador, ponemos el nombre de... Mangurrián Mangurrián Iba a decir la especie, la raza Hay que ser muy los protestantes estos que son muy racistas Nosotros somos caucásicos, hay caucásicos Vale, podemos cambiar color del pelo, o sea, está muy chulo el juego, mola bastante Mola bastante, imagen errática No sé lo que es eso de imagen Vale, nuevo profesional, contendiente No sé qué es eso Ah, vale, por si queremos editar algo Vale, nosotros somos Mangurrián y somos el último Mira, nuestro contendiente va a ser el canon valese Venga, vamos a por ahí, vamos a por ahí ¿Cuántos tenemos para entrenar? Seis, ¿no? Tengo, mira, la semana de entrenamiento Venga, pues nos ponen el nivel y todo esto Venga, el light pack es esto Venga, pues venga, hay uno Dos, tres He gastado en uno Y ponemos Vamos a darle ahí Un dos Ya está, ¿no? Venga, pues venga, vámonos Este, este no tendría que dar un palizón Es que mola mucho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eh, cuidado, eh Cuidado, que soy nuevo Que soy nuevo Tengo un respeto Abajo, abajo A darle a darle fuerte abajo Vamos a descansar Vamos a descansar Me recuperamos Muchas desgraciado Que me estás haciendo Me da un gancho Si le daba al espacio Vean Los ganchos y otro tipo de golpes O sea, la puedes dar Un chat Eso Como en un directo Así consigo el directo Vale Vamos a intentar descansar un poco Toma, toma, toma Si ganamos este Mola mucho Mola mucho Porque No hay muchos Títulos Deportivos Donde puedas Hacer una carrera Y evolucionar Tu personaje Y tal En En ordenadores De En microordenadores No recuerdo yo Muchos títulos así Además que es del 85 Y después No hay nada parecido Solo los juegos deportivos Son tipo arcade Son tipo arcade Y este es tipo arcade Pero oye Te incluyo el rollo este Que mola mucho Toma, toma Bueno, bueno Me ha aguantado ¿Eh? Hombre, está mal Un parizado Fíjate Tiene estadísticas De todo Bueno, pues mola bastante Mola bastante Es sencillo Porque, bueno Una vez que te pones Pues llega Sin mucha dificultad Bueno La tabla media Ya se pone un poco difícil Pero una vez que supera La tabla media Toma, toma 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 ¿Qué pasa? Te queda Vamos a recuperar Vamos a recuperar Vamos a darle Uy, este está a punto de caer Yo también Estoy a punto de caer O sea, como no me estabile Toma ¿Qué ha pasado? Uh, va a acabar Va a acabar el rom Le voy a darle a pesca ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te he caído Corby y el cañón El cañón Corby Me hacen fotos Claro, que si es que Eso es el mejor Toma Mi arma final El aliento de sobaco La hemos ganado La hemos ganado Y ahora me dan pasta Puedo entrenar más Y puedo elegir otro contendiente Era un juego Pues muy molón A mí A mí este me encanta Este Mangurriangam Vale Me han dado Mira que poquito me han dado Antes Le han dado al otro un montón Que es entuza Ahora tú puedes coger A poseador Que tenemos aquí Al Mangurriang Y podemos seguir Con su carrera Lo que pasa Es que Nunca supe Cómo grabar la partida O sea Yo lo jugaba Todo el tirón Yo lo jugaba Todo el tirón Vamos a jugar Con el tundere Que nos va a pegar Un palizo A ver Este se supone Que nos puede Pagar un palizo Pero bueno Ahora tenemos Más cositas Para entrenar Ahí Ahí Vale Ahora si aguantamos A este Si le aguantamos A este Toma La cabeza Te voy a dar Buenos días Toma Usted Usted Este va Este va Apartado Toma 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 Y ese gancho Y ese gancho Que Yo creo que Esas son las cosas Que se dicen En el cuadril Pero Para cada momento Que te da una cosa Bueno Te pega un puñetazo Pero era porque Luego cuando terminan Los combates Son Es muy tierno Es como la UFC Cuando van los combates Luego al final Son casi Están medio enamorados Entre uno y otro Del palizón Que se han dado Aunque sean unos chulacos Porque es curioso Luego al final del combate Los dos están súper tiernos Hostia Pues me ha recuperado un poco Me ha recuperado un poquillo Vamos Mangurriam Gam La audiencia Ah verdad Fíjate Te pone hasta lo de La audiencia O sea el público Te pone que el público Está medio aburrido Pues espérate Hombre Yo Espérate Bueno hasta el público Lo voy a levantar yo Toma Hostia Estoy por debajo de él Y me ha dado Y tienen más puntos que yo Hago la más serena Si en el intercambio tendría que ganar Pero Toma Toma Un oro Creo que se va a levantar otra vez Que bien le queda Ha recuperado otra vez De energía Cuántos puntos tengo yo 28 Le gano de uno solo Y el público El público Es inmoral O sea No tiene corazón ninguno Pues macho Están ahí Estoy ahí Reventado Pero bueno Hostia Me cago en la mano A que me tira Al final Lo he tirado dos veces Es una injusticia Si lo he tirado dos veces Ahí A lo mejor No se va a levantar también Este es duro Este es duro La audiencia está Ah que le ha molado Un poquito Parece que está Un poquito más animado Hostia Levántate A lo mejor Yo no me levanto Con la stamina que tengo Creo que era Dale Y no gano nada Porque no gano nada Porque te gana Será que hay que entrenar eso No sé Si me voy a poder levantar Para la cosa Levántate Levántate Asqueroso Mangurrián Ahí se levanta Se levanta Se levanta Toma Toma Otra vez He recuperado Un poco de energía ¿No? Levántate Levántate Mangurrián Tú puedes Mangurrián Gan Si Lucha por tu familia Hostia Ha ganado Asqueroso Por puntos Ha ganado por puntos Ah no Que me han dado Que ha sido por cabo El público está aburrido Bueno pues Este juego me encanta ¿Vale? Yo Lo disfruté mucho En su día Lo que pasa Que nunca averigüe Cómo grabar Cómo grabar El 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 bossado Siempre tenía que empezar De nuevo Y bueno Lo jugaba todo el tirón Cogía una tarde larga Hasta que no tenía Nada que hacer Y No podía descargar El jugador Pero bueno Es el único que le falta A este juego Pero a mí Me encanta No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser